Bienvenidos queridos estudiantes de comunicación social de la modalidad virtual y a distancia, reciban un caluroso saludo por parte de su decano Pablo Luna y de su coordinador del programa John Jairo Rodríguez. Soy Ricardo Garzón, el nuevo Consejero de Comunicación Social de Mayo. Hace dos años la Universidad Minuto de Dios se ha puesto la camiseta y se ha comprometido con ustedes para darles un acompañamiento integral y poderlos aconsejar en diferentes dificultades, problemas o inquietudes que tengan en el entorno social, que tengan un problema financiero o un problema psicológico. Por eso, desde el Programa de Comunicación Social y desde la Vicerrectoria hemos querido implementar este modelo para que ustedes no se sientan solos, sino simplemente que tengan ustedes alrededor un acompañamiento más integral. Ustedes me pueden contactar al correo andres.garzón.uniminuto.edu o a mi extensión 6582. Allí les brindaré más información acerca de Maye y ustedes podrán hacerme cualquier pregunta. Ustedes me pueden hacer cualquier cuestionamiento acerca de Maye que con mucho gusto los estaré atendiendo. No siendo más, simplemente me despido con un fuerte abrazo y espero que podamos tener unos encuentros presenciales ahí en la casita 4 o en la coordinación del programa. Que estén muy bien y Dios los bendiga.